La crisis económica que está viviendo el país está afectando día a día los hogares para poder llevar sus alimentos a sus mesas familiares. El legislador Alexander Morales nos va a hablar un poco sobre la situación económica que se está viviendo. Sí, mira, después de haber culminado una campaña electoral que tuvo como fin un gobernador nuevo para Mérida y como seguimos en la calle conversando con la gente, bueno, lo que nos dice la gente y lo que nos llama la atención es que la gente no tiene que comer, no tiene cómo enviar a sus hijos a clase, no tiene cómo pagar los pasajes. Las universidades se están quedando sin alumnos por un lado y sin profesores, todo esto ocasionado por una inflación cabalgante que cada día nos está llevando a la miseria. Yo creo que Venezuela no puede seguir por este camino, este es el camino de la derrota, este es el camino en la cual ningún país quiere caminar. Un gobierno que no tiene producción porque las 5.700 empresas que se fueron no han vuelto, un gobierno que tiene una moneda que es la más débil del mundo, un gobierno que tiene la inflación más alta y lo peor, un gobierno que no le dice a Venezuela lo que está pasando. Nos acaban de quitar una porción importante de nuestro oro, nos acaban de quitar unos buques por una deuda que tenemos con el gobierno de Canadá y vienen muchas cosas peores para el país y para sus ciudadanos porque quien sufre todo lo que está ocasionando la ineficiencia de este gobierno es el ciudadano. Ya un cartón de huevo está valiendo más de 50.000 bolívares, ya un pollo vale 100.000 bolívares, ya un kilo de carne está por encima de 60.000. Un ciudadano que gana 100.000 bolívares pues no va a poder costear ni siquiera la comida de 3 o 4 días para llevar a su familia. Entonces lo que queremos es a través de este medio decirle al gobierno que tienen que reflexionar, que tienen que hablarle a Venezuela con claridad y que deben ya comenzar a llamar a todos los economistas del país, a las universidades, a los políticos, a los ciudadanos para poder tener cómo detener la inflación porque si no, si no, y lo quiero advertir, en el mes de enero o febrero vamos a caer en una hiperinflación que no va a dar oportunidad ni siquiera con el sueldo que tenemos de comprar una sola cosa de la cesta alimenticia. Entonces, bueno, mi llamado es eso, estamos terminando un ciclo, la economía cada día peor y creemos que lo más importante es el ciudadano, que lo más importante es la gente, que cada día sufre más y padece la ineficiencia de este gobierno. Estas son las declaraciones de legisladora Alessandro Morales, Neibe Guerrero, practicante UNICA, ULA Informa.